y qué tal amigos nuevo vídeo para el canal vale para todos aquellos que tienen problemas para modificar este método este va a funcionar correctamente vale y consiste de modificar todos tus vehículos pero esos vehículos los tenemos que tener almacenados directamente en el garaje de oficinas para que te guarde todas esas mejoras que nosotros le vamos a pasar en este caso yo voy a usar lo que es el centro de operaciones ya que es el centro de operaciones el cual yo tengo modiado en esta cuenta entonces nos estamos buscando un nivel de búsqueda recuerda estar registrado como seguro ser pues prácticamente y vamos a tratar de que nos maten de que nos confisquen lo que es nuestro vehículo ok ahí ya nos han confiscado lo que es el vehículo y recuerda estar registrado de seguro ser e identificar bien la posición del contacto de asistente ok una vez que ya te he mencionado esto ahora vamos a pedir lo que es nuestro terror bike recuerda que el submarino ya no nos sirve vale entonces vamos a solicitar el terror bike siempre va a ser el terror bike y directamente una vez que lo solicitamos inmediatamente llamamos al asistente y recuperamos lo que es nuestro vehículo vale entonces una vez que solicitamos nuestro vehículo prácticamente nos va a aparecer nuestro vehículo directamente en el lugar donde reaparece lo que es nuestro terror bike ok entonces una vez que ya estamos acá ahora vamos a solicitar en este caso yo voy a solicitar el centro de operaciones que es el que tiene las mejoras nuestro donante el que va a modificar todos nuestros vehículos que nosotros queremos modificar vale entonces como puedes darte cuenta ahí ya nos aparece lo que es el centro de operaciones nuestro vehículo ya nos aparece modiado con todas las mejoras así de fácil así de fácil así de sencillo solo solo sin ayuda vale entonces si te quedaste a la mitad de tu colección si te quedaste a mitad del set pues no lo olvides no pierdas tiempo ve almacena todos tus vehículos que quieres modiar dentro de lo que es el garaje de la oficina y prácticamente ya estarás salvando todas las mejoras solo sin ayuda vale entonces también más adelante te traigo también lo que es el vídeo para modiar los vehículos de seguro ser que sigue funcionando correctamente vale entonces atento al canal ya sabes darle a la campanita activa las notificaciones para que no te pierdas ningún contenido ningún vídeo que te estaré trayendo actualmente a lo que es el canal vale entonces ya sabes si te gusta el vídeo compártelo suscríbete activa las notificaciones y no olvides darle like y recuerda aquí voy a devolver lo que es mi centro de operaciones una vez que ya hemos almacenado lo que es nuestro vehículo en el garaje lo almacenamos y verás cómo se desvanece pero en ese mismo momento reaparece ya con las mejoras guardados yo soy gol spider y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo adiós